hola qué tal buenas tardes enseguida empezaremos este webinar vamos a esperar un segundito que nos conectemos un poco todos y empezamos ya enseguida este nuevo camins talk que nos hace especial ilusión empezarlo primero porque ya hay mucha gente conectada y esto siempre es una buena noticia os damos la bienvenida a todos y os agradecemos también que os conectéis con nosotros para seguir esta nueva sesión y también nos hace especial ilusión porque es un webinar organizado por el colégio de enginyers de camins canals y sports de cataluña conjuntamente también con la escuela de camins de barcelona esta organización conjunta nos hace esto mucha ilusión y esperamos que sea muy inspirador para todos vosotros y que sobre todo especialmente que sea que sea útil hoy vamos a hablar un poco del presente y del futuro de la ingeniería de los retos y las oportunidades profesionales que ofrece de cómo sirve la ingeniería para afrontar estos nuevos retos especialmente ahora que estamos en un momento de muchos cambios el coronavirus ha hecho replantearnos muchas cosas ha hecho también que las ciudades se pregunten cómo nos tenemos que organizar y precisamente ahora es un momento muy clave para la ingeniería porque puede dar respuesta a muchas de las preguntas que nos estamos planteando y que también se están planteando los que gestionan las ciudades y los que van a tener que gestionar esta nueva normalidad a los que también nos tendremos que acostumbrar vamos a hablar de todo ello sólo recordaros un par de cosas este es el tercer de camins talk que hacemos el primero los primeros se centraron mucho en eso en las ciudades en los nuevos retos en la nueva normalidad también en los cambios que ha planteado todo esto en la economía en la legalidad y este pues va a estar muy centrado en el futuro y en los retos que debe dar respuesta a la ingeniería todos estos camins talk los podéis encontrar también el de hoy en el canal de youtube y también otra cosa importante que tengo que decir es que estos webinars están abiertos así que agradecemos muchísimo vuestras preguntas las podéis ya empezar a formular a través de una pestañita que tenéis en vuestras pantallas y nosotros los vamos a recoger y vamos a guardar un poco de tiempo al final para intentar responder al máximo de ellas así que dicho esto vamos a esperar que se acabe de conectar todo el mundo pero yo creo que ahora ya podemos dar la bienvenida a este nuevo webinar este nuevo camins talk y nos gustaría que fuera también el director de la escuela de camins de upc barcelona tech pedro díaz que diera la bienvenida a todos los conectados así que pedro cuando quieras adelante gracias se va buenas tardes a todos los bienvenidos a este nuevo camins talk como ya has dicho es el tercero que organiza el colégio de los ingenieros de caminos canales y puertos de cataluña y es el primero que organizamos conjuntamente desde la escuela también desde la escuela de caminos de barcelona y lo hemos llamado call for game changers la charla será entre dos jóvenes ingenieros con un currículum espectacular que son teresa y juan argote y que ambos trabajan en el ámbito de la movilidad pero en dos aspectos muy distintos y complementarios los objetivos que tienen en común la escuela y el colegio son en parte explicar en qué consiste nuestra profesión cuáles son los retos que hemos de afrontar y qué impacto tenemos en la sociedad y otro objetivo que tenemos en común es que esta profesión atraiga personas con talento y que como dice el título de esta charla tengan ganas de cambiar el mundo que sean game changers de la mejor manera que hemos pensado una de las buenas maneras en que hemos pensado que se puede transmitir en qué consiste esta profesión es que dos personas como teresa y juan conversen sobre sus motivaciones sus experiencias los retos profesionales y los proyectos que tienen pensamos que esta es en efecto la mejor manera de ilustrar qué son o qué han de ser o qué queremos ser en el futuro los que nos dedicamos a la ingeniería de caminos, canales y puertos y me parece especialmente interesante que nos demos cuenta que estos perfiles no encajan muy bien en el imaginario colectivo en lo que podemos considerar el arquetipo de lo que la sociedad entiende por un ingeniero de caminos y creo que es bueno que que empecemos a dar la vuelta un poquito a esto entonces me gustaría agradecer mucho a todos los que estáis siguiendo este evento y en particular espero que entre todos los que estáis siguiéndolo haya muchos game changers yo sé que muchos de vosotros sois profesionales ya en activo y que mantenéis este espíritu y esperemos que lo que digamos hoy os haga os haga os haga pensar en nuevos desafíos y que también nos ayudéis a que podamos captar a los mejores en la sociedad para para este desafío los mejores talentos y después imagino y me consta que que muchos de los que nos estáis escuchando también sois los que tenéis que escoger próximamente donde formaros entonces uno de los objetivos de este caminos talk es que os deis cuenta que esta profesión es una de las posibilidades atractivas para afrontar un cierto número de desafíos y creo que Teresa y Juan nos dejarán muy claro a lo largo de su charla las posibilidades que esto tiene gracias por asistir y esperemos disfrutar mucho de este caminos talk seguro que sí, gracias Pedro, ahora presentaremos a Teresa y a Juan pero antes quería también dar la palabra al decano del colegio Oriol Alticen, cuando quieras, cuando vulguis Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas gracias Pedro por tu introducción fantástica buenos días Pittsburgh, son las 10 de la mañana creo y buenas tardes Los Ángeles, buenos días Los Ángeles son las 7 de la mañana, gracias Teresa por tu esfuerzo hoy por estar aquí estamos muy muy contentos muy contentos de celebrar esta tercera sesión de Caminos Talks somos la tira somos más de 100, casi 200 inscritos inscritos 300 pero bueno cada vez va a ser más difícil competir con alguna cosa más que hacer los viernes por la tarde esperemos estar a la altura y conseguirlo hoy emitiendo en castellano para nuestros amigos en Estados Unidos, Argentina, México, París sobre todo toda España amigos decanos, ingenieros de caminos de toda España ingenieros en Cataluña vamos, ingenieros de todas las ramas de la ingeniería que sois siempre bienvenidos al colegio de caminos en Cataluña y un saludo muy 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 especial a los alumnos estudiantes de bachillerato que hoy nos acompañáis y que hoy nos acompañáis y que estáis, os ha seducido esto de los game changers a lo mejor no sabéis pero vosotros sois de los que queréis cambiar el mundo y buscamos a esta gente buscamos a gente que le guste la física las matemáticas y que quiera cambiar el mundo la aplicación de la física y las matemáticas es algo de los que nos va a hablar muy bien Teresa y Juan no quiero entrar en detalles los ingenieros de caminos somos ingenieros y ingenieras de caminos somos profesionales altamente comprometidos con la creatividad con la innovación por supuesto con los ODS la ONU nos hizo el plan estratégico hace 5 años escribió un plan estratégico que es el plan estratégico de cualquier ingeniero allí podemos encontrarlo casi todo por supuesto comprometidos con la lucha por el cambio climático por la agenda 2030 en definitiva comprometidos con cambiar el mundo me habéis oído decir muchas veces que no concebimos las obras como un objetivo en sí mismo sino como un instrumento muchas veces se asocia a los ingenieros y las ingenieras con la construcción de determinadas infraestructuras la construcción es muy importante pero lo que es importante es el objetivo no el instrumento el objetivo es conseguir un mundo mejor y en eso estamos y hoy este discurso este concepto esta reflexión que comparto con vosotros es muy especial porque hoy celebramos el día mundial del medio ambiente por lo tanto bienvenida sea esta reflexión hoy que quiero compartir con vosotros bienvenidos game changers bienvenidos tantos amigos que sé que estáis hoy conectados y que no puedo saludaros individualmente pero que sé que disfrutaréis y lo pasaréis muy bien preparando las sesiones con Juan y con Teresa os puedo decir que hemos estado hemos acabado hablando de mil cosas cosas que hoy mismo saldrán y que bueno de manera súper interesante nos han contado su experiencia vital son gente muy joven muy preparada pero que tiene muchas cosas que contarnos así que espero que disfrutéis y gracias por estar aquí gracias Eva adelante gracias Uriol pues vamos a presentar a nuestros protagonistas de hoy la Teresa P ingeniera de caminos por la UPC y Precinct Manager de Air France KLM hola Teresa ¿qué tal? ¿cómo estás? hola gracias y a Juan Argote que es ingeniero de caminos también por la UPC y Transportation Research Lead de Uber a TG Juan ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien muchas gracias por la introducción ya se han dicho muchas cosas de ellos Pedro y Uriol los han presentado un poco pero me gustaría que ellos también se presentaran y lo primero que quiero preguntar a Teresa es ¿por qué ingeniera? ¿qué te llevó hasta esta titulación? bueno pues hola a todos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y poder compartir con vosotros pues estas reflexiones sobre la ingeniería de caminos y cómo la proyectamos para el futuro ¿por qué caminos? pues yo soy matemática también de hecho empecé haciendo matemáticas y al cabo de un tiempo tenía ganas de poder complementar mi formación que en matemáticas pues es bastante abstracta con una disciplina más aplicada caminos me atraía mucho porque ya dentro la escuela tiene una muy buena reputación está reconocida internacionalmente siempre aparece pues en las partes altas de los rankings de los centros que ofrecen esta disciplina y después son unos estudios que permiten en el futuro poder hacer muchas cosas el abanico de posibilidades profesionales es muy amplio y con no solo eso sino poder hacer algo por la sociedad pues ayudar a mejorar la calidad de vida el funcionamiento de las infraestructuras las posibilidades son muy amplias y yo quería poder hacer algo que me permitiera en el futuro dar algo de mí a la sociedad ¿y en la UPC a Air France? Sí hubo un paso intermedio antes a París en relación también pues a Air France fui a París a cursar un doble diploma a través de un programa de movilidad que ofrece la Escuela de Caminos con la Ecole de Pont Paritec y ese programa en mi caso permitía poder hacer los últimos años de Caminos con una ingeniería matemática entonces para mí eso era perfecto porque permitía hacer converger mis dos disciplinas entonces esa fue mi primera experiencia mi primer paso en Francia y una vez acabados los estudios de máster pues postulé para Air France la industria de la aviación pues siempre me había atraído mucho y quise acabar trabajando como primero como analista de vuelos para revenue management y después como pricing manager Juan te hago la misma pregunta ¿qué te llevó o qué era lo que más te atraía de la ingeniería de Caminos? Muy bien sí pues fue una combinación de factores por un lado lógicamente un tema de curiosidad de interés en aprender más sobre la forma en la que se diseñan y se construyen pues el tejido de infraestructura civil que soporta la actividad de nuestra sociedad algo que es esencial después está el tema de transversabilidad al cual aludía Teresa que es la ingeniería de caminos es una ingeniería que tiene un abanico muy amplio de disciplinas que van desde el diseño de infraestructuras hasta el transporte y el urbanismo pasando por la geotecnia hidrología lo cual te da una formación muy amplia y muy útil y por último está pues el reto en sí que suponía yo sabía que era una ingeniería potente que requeriría esfuerzo pero que me iba a dar unas bases de conocimiento muy sólidas para desarrollar mi carrera en el futuro y esa combinación de tres factores fue lo que principalmente me llevó a elegir caminos en la UPC y esta formación te ha servido para acabar por ejemplo en Uber que es una plataforma que está un poco reinventando la nueva movilidad también podríamos decir sí totalmente lógicamente ha habido otros pasos como Teresa decía ha habido otros pasos intermedios el salto no fue directamente desde mi formación como ingeniero de caminos hasta Uber antes de llegar a Uber pasé por varias instituciones y varias empresas donde pude desarrollar mi actividad como el centro de innovación del transporte en la UPC la universidad de California en Berkeley y la empresa Amsun que es una spin-off de la UPC que desarrolla un software de simulación de transporte pero de todas estas actividades yo destacaría principalmente el doctorado el doctorado en Berkeley donde desarrollé modelos de control óptimo aplicados al transporte público y en los cuales tuve la oportunidad de transferir ese conocimiento teórico a un producto llevar a cabo la comercialización fundar una startup y ver todo ese proceso eso fue realmente yo creo el punto clave que me llevó a dar este salto actual a Uber que principalmente se sustenta en dos motivos en primer lugar el poder trabajar en el ámbito de los vehículos autónomos que yo creo que es uno de los retos esenciales de la movilidad urbana en estos momentos y por otro el hecho de poder formar parte de un equipo de ingeniería súper sólido que es el que tiene Uber y tener esa experiencia de desarrollo de productos en muchas ciudades en un ámbito internacional una plataforma de escala global fueron dos opciones que me llevaron hasta ahí Pues quería hacer la misma pregunta los dos os ha sido útil estudiar ingeniería para vuestra dedicación profesional y no sé si yo antes decía ahora es un momento clave para la ingeniería no sé si ahora tiene más sentido que nunca esta titulación Teresa Sí por supuesto ya en primer lugar en el aspecto técnico pues la base como Juan decía la base teórica de conocimientos que te da es muy es muy rica después también como aspecto más puntual pero que me gustaría remarcar es el tema de los proyectos me acuerdo que en muchas asignaturas pues había proyectos esto te ayuda después el hecho de trabajar en equipo y saber pues dónde ir a buscar preguntas dónde buscar información y esto después en la vida profesional de hecho es como funciona hay muchos proyectos el tema de las prácticas poder realizar prácticas es algo que también pues cada vez se promueve más y es algo que en el futuro después también te ayuda y pasando a temas quizás más transversales o de soft skills a mí Caminos me ayudó mucho pues en temas de curiosidad intelectual pues hacerse preguntas y además hacerse las buenas preguntas en iniciativa y autonomía pues saber dónde ir a buscar las respuestas a estas preguntas capacidad de razonamiento cómo resolver los problemas y después quizás como último punto el tema del programa de movilidad pues te ayuda a espabilarte en un ambiente distinto del cual estás acostumbrado a adaptarte las cargas de trabajo que tienes pues te ayudan a ser muy versátil a saber adaptarte a ser flexible esto es importante después ahora más que nunca por qué Caminos pues la carrera es muy rica y además es una carrera social como ya hemos comentado y hoy en día que estamos escuchando hablar tanto pues de de sostenibilidad de la importancia del medio ambiente de pues cómo combatir la pobreza cómo ayudar al bienestar Caminos tiene muchas salidas que pueden ayudar a hacer acción en todos estos temas entonces para mí es una carrera que te permite hacer de todo y tú decides lo que quieres hacer hacia qué dirección quieres ir Juan no sé si quieres añadir algo a lo que decía Teresa sí sí yo añadiría bueno pues también manifestar eso que sigue teniendo todo el sentido del mundo para el desarrollo la planificación la gestión mantenimiento de estas infraestructuras y la consecución de estos estos retos y objetivos a los que aludía Uriol en su apertura de este debate y además yo creo una de las cosas que cabe resaltar en este momento también es que estas actividades deben extenderse y complementarse también con otros aspectos y otras ingenierías y otros desarrollos de nuevas tecnologías para conseguir una gestión dinámica y eficiente de estos sistemas que es algo que yo creo que la escuela está promocionando de muchas maneras incluyendo el nuevo grado que están desarrollando de tecnologías de caminos canales y puertos que va enfocado yo creo a este aspecto de combinación de los aspectos tradicionales de caminos con otras otras bases y además bueno pues también creo que es esencial pues reivindicar ese papel tanto el papel histórico que los ingenieros de caminos han jugado como el papel actual y el futuro que van a seguir jugando en esta planificación y gestión de estos sistemas tan complejos los sistemas civiles así que es eso es importante poner de relevancia que sí que sigue siendo importante y tiene sentido el estudiar esa ingeniería claro ahora os escuchaba hablar y pensaba que un poco es la idea de uno de los inspiradores del Culegi ¿no? de Sarvá que era la idea de mejorar la vida de las personas y eso que lo digáis vosotros que estáis uno en Uber y uno en Air France y estamos a muchos kilómetros de vosotros pues da más sentido que nunca ¿no? quizá quería preguntaros otra cosa Teresa aparte de de la carrera me gustaría también hablar de del futuro ¿no? ¿cómo crees que puede cambiar las cosas lo que ha pasado el coronavirus el COVID a un ámbito tan afectado como es el de la aviación? ¿se va a tener que reinventar este sector o no? Es una pregunta muy complicada porque yo creo que ahora mismo nadie sabe lo que va a pasar estamos todos un poco a la expectativa en modo a probar reacción es muy pronto aún para saber si que a corto plazo de momento pues ya se han empezado a aplicar ciertas medidas o se está pensando de empezar a implementar ciertas ideas como son por ejemplo pues el bloqueo de los asientos centrales hemos visto esto algunas carreras se han empezado pues a limitar las prestaciones a bordo para minimizar un poco los contactos porte mascarillas toma de temperatura controles a las llegadas me explicaban recientemente que por ejemplo en Shanghái cuando llegas pues bajas del avión en grupos de cuatro o seis personas poco a poco se hacen controles todo esto son medidas que ahora son necesarias pero en un futuro ya sea medio largo plazo no se sabe lo que va a pasar temas abiertos que hay pues por ejemplo el de la protección de datos se habla de pues tema de temperaturas cosas más de salud hasta que punto pues esto debe ser público se debe compartir con las autoridades por ejemplo lo que mencionaba también del bloqueo de las islas centrales es algo que ahora quizás se puede hacer pero a largo plazo no va a poderse mantener porque actualmente el modelo de beneficios de los aviones considera márgenes muy estrechos entre los costes y los beneficios entonces ahora sí pero a largo plazo no va a ser sostenible y después pues hay otros efectos como pues el teletrabaj qué va a pasar si a partir de ahora pues la gente va a hacer reuniones más pues como estamos hoy nosotros hoy hablando nosotros con las nuevas tecnologías entonces muchos interrogantes de momento yo creo que es muy pronto para saber qué va a pasar pero en efecto es un sector que está siendo impactado muy fuertemente y estamos todos un poco al acecho de qué va a pasar claro porque la la economía puede ser igual de productiva sin viajar tanto sin movernos tanto yo creo que no de hecho la industria aérea es una industria que tiene impacto en más de de 65 millones de empleos ya sea directamente empleos directos son unos 10 millones pero después también hay empleos indirectos inducidos y sobre todo el turismo entonces es una industria que ya toca a mucha gente un 57% de de los viajes de turismo son hechos por vía aérea y después en temas de emergencias también es cierto que el viaje por avión pues está más orientado a a a productos pues de pequeño volumen pero a nivel monetario representa me parece un 34% del comercio que se realiza en términos de volumen es mucho más pequeño hablamos de un 0,5% pero cuando te das cuenta de todo lo que representa es un sector importante y está muy correlacionado con la economía justamente ayer veía una noticia que algunas compañías aéreas han empezado a ofrecer vuelos muy baratos entonces me parece un poco contradictorio con lo que tú decías de que claro económicamente que los aviones vayan muy vacíos parece muy poco viable para este sector esto de los precios de los billetes de avión nos vamos a encontrar con precios más baratos cómo cómo se va a poder fijar con estos nuevos criterios que tenemos ahora mismo se ha acabado lo del low cost por ejemplo hay varios puntos aquí en la pregunta el tema del low cost es un tema un tema interesante porque es cierto que en los últimos años hemos visto las industrias low cost crecer mucho pero al mismo tiempo también hemos visto que compañías tanto low cost como no low cost como las main o las flat no han sido han llegado a la bancarrota ya por ejemplo el año pasado hubo muchas compañías que cerraron puede ser Glashur Excel Airways Jet Airways entonces de un lado el modelo low cost se tiene que gestionar con atención porque ha habido casos de compañías que ofreciendo precios muy baratos no han podido llegar a cubrir los costes y después también el efecto que la presencia de estas compañías pues implica para las grandes también mencionabas los precios de los billetes que ahora pues vemos quizás muchas ofertas lo importante ahora es poder reactivar la economía ya sea en la industria aérea como fuera de la industria aérea y el hecho de poder pues ofrecer precios atractivos es para pues motivar a la gente a viajar de nuevo a hacer un poco una inyección de economía en los sectores que ahora lo van a necesitar más pero también es cierto que aunque a veces se ofrezcan precios bajos esto no quiere decir que con esto baste para poder llegar a cubrir los costes que son elevados Hemos hablado mucho de movilidad por aire pero vamos a la movilidad por tierra Juan Uber ¿cómo ha cambiado la movilidad? Ya te advierto que están preguntando mucho por el coche por el vehículo autónomo pero antes ¿cómo ha transformado Uber la movilidad? Y no sé qué papel tiene en esta nueva movilidad que también nos estamos encontrando ahora ¿no? Pues Uber ha jugado un papel único y principal en los cambios recientes en el entorno de la movilidad Uber nació en 2009 de un concepto que es extremadamente sencillo que es este concepto de presionar un botón y obtener un viaje algo muy básico pero que ha dado lugar al crecimiento de esta empresa y este concepto se ha ido desarrollando lógicamente con nuevos tipos de viaje por ejemplo los viajes compartidos lo que aquí llamamos Uber Pool donde se combinan varios viajes en tiempo real de forma dinámica en un único vehículo para mejorar la eficiencia distintos tipos de servicio no solo la movilidad de personas pero también la entrega de comidas de otros productos hasta el momento actual en el que nos encontramos con una plataforma de servicios de movilidad y de distribución en demanda a un nivel de escala y eficiencias que eran muy difíciles de imaginar en aquel entonces hace 10 años y el futuro el futuro ¿cómo va a seguir transformando ese futuro? pasa por seguir ofreciendo este abanico de opciones de movilidad las cuales deben incluir el transporte público que es algo que ya se viene haciendo aquí en Estados Unidos con integración de oferta del transporte público dentro de la aplicación y otros modos activos de transporte para poder plantear un menú de opciones que facilite moverse por la ciudad de forma sostenible y eficiente y además en el futuro lógicamente también hay que integrar dentro de esa plataforma estos nuevos modos de transporte disruptivos que son los vehículos autónomos o los sistemas de movilidad aérea urbana que también está desarrollando la empresa Sobre vehículos autónomos ¿cuál es el futuro más inmediato que nos vamos a encontrar? Es una pregunta que siempre 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 creo que la están haciendo mucho por ahí o sea que esta respuesta va a interesar a mucha gente y yo te explico normalmente la gente cuando piensa en vehículos autónomos pues tiene esta esta imagen futurística estilo Minority Report donde se ven a todos los vehículos totalmente automatizados y este es un futuro que queda lejos el futuro en el que estamos trabajando es un futuro híbrido es un futuro en el cual la oferta de esta movilidad en demanda se da conjuntamente con una combinación de vehículos convencionales con conductores y vehículos autónomos que están operando dentro de un ámbito el vehículo autónomo por eso lo que sí que tiene es un potencial enorme estamos hablando de que por destacar algunos ámbitos sobre todo el tema de la seguridad es un tema clave un tema en el que actualmente se producen al año más de un millón de víctimas mortales por este tipo de accidentes y hay estudios por ejemplo estudios en Estados Unidos que demuestran que el 94% de estos accidentes vienen causados por error humano normalmente relacionados con temas de fatiga y temas de distracción que son cosas que lógicamente estos vehículos autónomos no van a tener que afrontar asimismo pues está el tema de la eficiencia y del coste el poder coordinar una flota global de vehículos en tiempo real pues permite su reposicionamiento de forma óptima y las mejoras en temas de eficiencia de nivel de servicio lo cual disminuye el coste y el futuro que nosotros vemos es que va a mejorar el acceso a este tipo de movilidad en demanda para que sea accesible realmente para un mayor número de personas es algo que es muy motivante para nosotros Mira sobre eso Marga Torre pregunta ¿cómo tendrán que adaptarse las carreteras para el paso de estos coches autónomos? Esa es una muy buena pregunta actualmente el desarrollo se está llevando a cabo bajo la suposición de que la infraestructura va a desarrollarse pues como se viene desarrollando hasta el momento yo creo que a medida que el vehículo autónomo vaya ganando importancia dentro del ecosistema de movilidad entonces empezaremos a ver distintos tipos de adaptación y uno de los uno de los de los papeles claves dentro de esta adaptación pues es el tema de la comunicación con los sistemas de comunicación tanto entre vehículos como de vehículos a infraestructura lo cual podría dar muchas ventajas por ejemplo a nivel de seguridad con temas de por ejemplo lo que aquí se conoce como la oclusión el hecho de que cuando tú estás accediendo a una intersección hay ciertos puntos en los cuales tus sensores tienen limitaciones de visibilidad el hecho de poder comunicarte en tiempo real con la infraestructura puede dar información suplemental que mejore la circulación y la eficiencia en este tipo de marcos pues sí hay un montón de otras posibilidades pero esta es una que me gustaría destacar Teresa claro estamos hablando de la movilidad vehículos del futuro pero no sé qué margen tiene la aviación para reinventarse de la misma manera no sé si en este campo hay menos campo para recorrer no sé si el futuro también dependrá que haya algún elemento disruptivo en el futuro para reinventarse quizás es un poco pronto para hablar de esto pero con tu pregunta me has hecho pensar en el lanzamiento que ha tenido lugar esta última semana del Space X entonces bueno paso a paso todo pero quién sabe si de aquí a un tiempo pues no estoy hablando de ir al espacio esto es otro tema que también podemos hablar de él pero el hecho de poder empezar a hacer tests con empresas privadas de este tipo pues quizás en un futuro medio va a ayudar a poder acelerar los viajes pues internacionales hemos visto que bueno fue impresionante el momento donde la parte no conozco el nombre técnico pero la parte de la aeronave pues aterrizó en la plataforma donde donde tenía previsto de aterrizar esto es algo que es impresionante entonces bueno pues son pequeños pasos que estamos ya viendo ahora en nuestro presente que quizás en un futuro pues se ajusten para hacer lanzamientos y llegadas de país a país claro esto del espacio no sé nos queda muy lejos o no porque ahora has abierto aquí un un nuevo escenario la intención no era tanto de hablar del espacio pero sino de ver este test que se ha hecho recientemente como quizás quien sabe una oportunidad en el futuro para acelerar de otro modo los viajes que actualmente hacemos en avión un poco al estilo Concorde donde pues hacer un viaje transatlántico era extremadamente rápido ¿El tiempo será el nuevo reto de la aviación? ¿O sea que los viajes sean más rápidos por ejemplo? Yo creo que actualmente quizás no se habla tanto del tiempo hay otros retos que están más a la agenda del día en aviación como son la sostenibilidad se habla mucho pues de qué acciones se pueden hacer de cara al medio ambiente es un tema muy 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 de actualidad aunque siempre parece que la industria aérea es contaminante pero está muy presente después el tema del big data también es algo que ahora pues está pues empezando a tomar mucha fuerza yo creo en muchas industrias pero también en la industria aérea se utilizan modelos para poder predecir por ejemplo el tiempo de fallo de los aviones y esto permite poder planificar con mayor precisión pues el tiempo de paro para llevarlos a los hangares y hacer el mantenimiento a nivel de pues servicio al cliente pues todos los datos que se recolectan después se pueden utilizar para crear una mejor experiencia para el cliente personalización de productos y después quizás también pues el tema de la de la automatización que es algo que está también trabajándose mucho ahora pues vemos que ya en muchos aeropuertos casi todo te lo haces tú ¿no? pues el check-in incluso pues el hecho de enregistrar tus 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 maletas ya no necesitas una persona vas tú escaneas tus cosas y entonces la automatización y modelos integrados orientados sobre todo pues a poder proveer a los clientes con un producto lo más personalizado posible y que abarque todo ya sea la experiencia en el aeropuerto a bordo y fuera del aeropuerto con pues partnerships con frenes con taxis a veces incluso pues esta personalización y un producto global no solo un asiento de vuelo en un avión ¿no? Juan mira una pregunta para ti que nos hace Maite Pérez y alguna gente más preguntan por las diferencias que ve Juan entre las ciudades americanas y las europeas en materia de movilidad si el modelo de negocio de Uber también puede adaptarse bien a la realidad europea Es una muy buena pregunta y es cierto que hay unas diferencias significativas entre estas ciudades para empezar está el tema del entorno urbano son las ciudades americanas en general no todas pero en general son ciudades mucho más dispersas menos densas donde las distancias a recorrer son mayores son ciudades que se desarrollaron con el vehículo privado en mente y lógicamente pues esto ha generado toda una serie de efectos las ciudades europeas tienen a ser ciudades más compactas de mayor densidad y donde el porcentaje modal de distintos modos de transporte que se utilizan a diario pues es un porcentaje que tiene una distribución más homogénea en cuanto a uso del vehículo privado transporte público y modos activos de transporte el modelo el modelo de Uber de hecho es un modelo que funciona mejor en este tipo de ciudades compactas y densas eso es lo que es sorprendente porque realmente este tipo de ciudades son las que aportan una mayor facilidad a la hora de hacer el dispatch de la gestión de estos viajes de hacer la asignación tienes menores tiempos de espera tienes una mayor densidad tanto de la oferta de viajes como de la demanda entonces hay una especie de feedback loop virtuoso que se produce ahí que permite que el funcionamiento del sistema sea más eficiente en este tipo de ciudades lógicamente hay retos a nivel regulatorio y son realidades distintas pero yo creo que la empresa está haciendo o llevando a cabo una serie de actuaciones para pues tratar de desarrollar esta actividad en entornos europeos y hay ciudades donde funciona en estos momentos como Londres París y en las cuales pues hay unas relaciones con los ámbitos de gestión de esa ciudad muy positivas Mira una pregunta que me gustaría que respondiera Teresa porque en su intervención inicial hacía referencia a algunas ideas es una pregunta que hace un compañero vuestro Javier Ortigosa y dice volviendo a la ingeniería y sus valores ¿cómo creéis que el uso y la implementación de la tecnología puede ayudar a disminuir las desigualdades sociales la pobreza y no incrementarlas? Yo lo recojo aquí el testigo Por nuestro lado está claro que es un elemento esencial el tema de la licencia social para operar y estas nuevas tecnologías lo que te proporcionan es te proporciona una plataforma para poder evaluar y realmente determinar que las implementaciones que estás llevando a cabo pues tienen en cuenta estos aspectos sociales como el aspecto de la accesibilidad y asegurarte pues poner mecanismos dentro de lo que es la aplicación en sí para asegurarte de que el acceso a estos servicios pues es un acceso que es homogéneo y que es equitativo dentro de lo que es el marco operativo que tenemos Teresa no sé si quieres añadir algo Claro yo puedo hablar más por la industria aérea ¿no? Evidentemente que un ingeniero de 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 caminos pues puede hacer varias cosas pero voy a hablar un poco de lo que de lo que conozco más entonces por ejemplo nosotros lo que hacemos es que siempre intentas más allá de de un precio tener en cuenta pues el cliente ¿no? licencias sociales pues se tiene en cuenta las necesidades hay programas para para repatriación en casos pues de de accidente hay programas orientados a estudiantes a seniors entonces siempre se se intenta tener en cuenta poder adaptar la oferta al tipo de cliente que se tiene hablando desde otro desde otro punto de vista un poco distinto pues cómo se puede contribuir a reducir la pobreza la aumentar la justicia la justicia social en la aviación pues hay mucha parte de cargo por ejemplo que que se utiliza para poder hacer pues transporte de material sanitario ¿no? justamente pues por lo que decíamos antes del tiempo el avión es un medio de transporte relativamente rápido comparado con lo que podría ser la vía marítima entonces pues la industria farmacéutica confía mucho en la aviación para poder pues hacer distribución de material pues de vacunas etcétera con un tiempo relativamente rápido ¿no? y esto pues en países en vías de desarrollo donde puede haber emergencias en momentos dados la dependencia de la aviación para resolver ciertos problemas pues es alta y después solo una pequeña cosa creo que Juan pues seguramente que conoce quizás más que yo actualmente es algo que he visto mucho en Estados Unidos las empresas tienden a cada vez querer contribuir más con proyectos sociales es algo que he visto mucho aquí la parte social de una empresa se pone mucho en valor pues nosotros contribuimos con este proyecto con tal fundación y es algo que realmente es me me agrada y me parece que está bien incluso pues en una industria bastante como decía contaminante como es la aviación se desarrollan muchos proyectos para poder compensar las emisiones o ayudar a la regeneración de bosques etcétera va muy al hilo de lo que nos preguntaba Javier Ortigosa tener esta vertiente social muy clara puede ayudar a los jóvenes a elegir la ingeniería de caminos y pregunta a Pedro Maqueda también ¿por qué creéis que hay tan poco interés actualmente por nuestra carrera? ¿por qué no conectamos con la actual juventud? Juan y luego Teresa son dos preguntas pero bueno que están muy relacionadas una si el vertiente social puede ayudar a muchos jóvenes a decantarse por la ingeniería y también ¿por qué no conectamos con la actual juventud? nos pregunta Pedro Maqueda Sí la vertiente social yo creo que es clave y se viene dando tanto bueno tú aludías a ello con el concepto de Hilda Fonser y su plan urbanístico y la mejora social de la calidad de vida pues lógicamente si se tienen en cuenta estos aspectos la ingeniería civil la ingeniería de caminos es algo que viene en mente desde el primer momento en cuanto al interés por la ingeniería pues no sé hay hay varios retos yo imagino que uno de los factores también ahí a tener en cuenta es que hay otras ingenierías también que se vienen desarrollando pues que van ganando van ganando peso pero yo creo que hay que tener en cuenta que esta ingeniería ha jugado un papel fundamental y lo va a seguir jugando por tanto si la escuela mantiene pues este push por esa modernización esa inclusión de nuevos aspectos que está llevando a cabo como mencionaba antes yo creo que con el paso del tiempo se seguirá manteniendo y mejorará incluso Teresa no sé si quieres añadir algo más sí no en línea con lo que decía Juan en la escuela ya me acuerdo cuando nosotros estudiamos que se hacen muchos esfuerzos para mantener la carrera al día y ofrecer posibilidades que ayuden a mantener pues y a ofrecer pues un nivel de mucha calidad me acuerdo por ejemplo que fuimos de los primeros años donde empezamos a tener asignaturas en inglés íntegramente en inglés pues esto es es un punto muy fuerte a favor que desde la universidad pues además de los conceptos íntegramente ligados a caminos pues también te motiven a potenciar otra lengua ahora pues con lo que decía antes Juan del nuevo máster íntegramente todo en inglés hay muchas acciones pues también el hecho de motivar las prácticas o la posibilidad de poder interactuar con empresas lo más pronto posible desde la escuela se busca mucho pues estar al día poder ofrecer alternativas y opciones atractivas a los estudiantes y es algo que se tiene que poner mucho en valor no sé si Juan quieres añadir algo más o también añadiría pues eso el papel de la movilidad internacional que es algo que también se viene promoviendo desde hace tiempo yo creo que es algo muy positivo y lo puedes ver por ejemplo reflejado en Teresa y su bagaje y su trayectoria o en la mía por ejemplo yo creo que es algo también de mucho valor y que la escuela está potenciando y que pues es algo óptimo Teresa tengo una reflexión para que valores nos la hace llegar Gabriel y nos dice me gustaría que Teresa valorara la siguiente opinión las compañías aéreas deben dejar de centrarse exclusivamente en el dinero y potenciar las rutas aéreas más lejanas en lugar de las cercanas ya que por ejemplo en Europa se está empezando a potenciar el ferrocarril como alternativa para las cortas distancias aquí mismo también en España y en Barcelona hemos tenido este debate Barcelona-Sivilla Barcelona-París en seis horas o Barcelona-Madrid que puede sustituir el puente aéreo ¿cómo valora esta reflexión que nos hace llegar Gabriel? Es interesante y es un tema de actualidad yo personalmente lo he oído más desde Francia porque una parte de las condiciones que el gobierno pues ha impuesto a Air France para pues poder ayudar ahora en este contexto de coronavirus era el de dar prioridad al tren para trayectos de menos de dos horas y media dentro de Francia y es cierto que es cierto que está bien poder valorar qué alternativa de transporte a nivel ambiental pues es más viable pero después esto no quiere decir que se deba prescindir de una o de otra ¿no? Por ejemplo pues quizás un pasajero que tiene que hacer una conexión porque va de Marsella a Chicago va a tener que pasar por París quizás no le es práctico hacer una parte en tren y después en avión y es más práctico pues hacer avión avión porque ya te dejan el aeropuerto entonces las opciones tienen que estar y después a cada uno y a las empresas y a los gobiernos de poder establecer unos parámetros para decidir qué tiene sentido y qué se debe hacer ¿no? Solo tren ¿no? Pero bueno es interesante esta reflexión que se está haciendo ahora Mira otra reflexión que me gustaría trasladar en este caso a Juan sobre volvemos al coche autónomo porque Germán del Canto González nos dice en conducción autónoma en vuestra opinión ¿cómo se deberían de resolver las paradojas de seguridad ante accidentes? Y añade por ejemplo un vehículo circula y de golpe salta un niño a la calzada sin tiempo para que el vehículo frene si lo esquiva invade la calzada contraria y causa otro accidente con un vehículo que viene de frente ¿cómo decide el vehículo qué hacer? Supongo que no es la primera vez que oís este tipo de preguntas ¿no? Efectivamente no es la primera vez ni será la última y saludar a Germán que es un compañero de promoción Tiene otra pregunta más pero bueno yo creo que si responde a estas dos se va a dar En cuanto a la pregunta lógicamente es un tema muy complejo y el 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 Germán en su pregunta. Entonces, la forma en la que nosotros estamos llevando a cabo esto es a través de la publicación de nuestros sistemas de lo que llamamos el marco de seguridad, el framework. Hemos publicado un safety framework, que hemos sido de las primeras empresas en hacer este tipo de publicación y después, a nivel de publicación de resultados personales, nosotros tenemos una política de transparencia total, en la cual cada año se publica un safety self-assessment, un asesoramiento propio de nuestra actividad, en la cual se da a conocer tanto las prácticas dentro del ámbito de la seguridad como los resultados que se han ido obteniendo con las distintas pruebas que se van realizando. Entonces, la idea ahí es eso, generar una conversación que pueda desembocar en la generación eventual de unos estándares que puedan servir como base para toda la industria del vehículo autónomo. También quería trasladarte, Juan, ya que te tengo aquí, luego os haré una pregunta también un poco más a los dos sobre vuestras vidas. Pero Jordi Sala nos preguntaba, ¿por qué los planes de movilidad urbana no pueden solucionar los graves problemas de congestión y contaminación de las metrópolis? A ver... Te dejo unos segundos para que lo pienses, si quieres. No, pero esto yo creo que es una pregunta hasta cierto punto, pues que hay distintos factores que están involucrados en ello. Uno es la planificación y después también está la toma de decisiones de las personas y después el estado de cada ciudad es distinto hasta cierto punto. Yo creo que, por ejemplo, la situación que hemos vivido actualmente, que estamos viviendo en estos momentos, nos plantea una ventana a ver una alternativa. Lógicamente, yo creo que Teresa aludía a este hecho, de que la bajada de actividad que hemos visto durante el confinamiento general que se ha dado, pues es algo que no es sostenible, pero sí que en la recuperación yo creo que está la clave para tratar de afrontar algunos de estos problemas. Y hay ciudades que, en vista de estas condiciones, pues se están considerando nuevos mecanismos, nuevos sistemas de gestión del espacio público que tal vez puedan ir enfocadas a esa mejora en el futuro. Yo creo que es eso. O sea, es tratar de innovar en este ámbito algo que se está dando alrededor del mundo y se está viendo en estos momentos. Mira, una pregunta para los dos. Primero que responda Teresa. Nos la hace llegar César Trapote. Dice, si una aerolínea como Air France tiende a diseñar servicios basados en la experiencia de cliente, mirando más allá de lo que pasa en el avión, cadena de desplazamientos, puerta a puerta, referencias, etcétera, y Uber, tiende a integrar otros modos vehículos, Air Urban Mobility, ambos con el tilar plataforma tecnológica digital en el futuro, Air France y Uber, ¿serán competidores o serán complementarios? Teresa, ¿tú cómo lo ves? Y luego también que responda Juan. Yo creo que complementarios. Porque el tipo de necesidad que el transporte aéreo cubre, yo creo que es muy distinto que el de servicios de car sharing, como puede ser Uber. Entonces, para mí es sobre todo complementario, ¿no? Qué mejor para alguien que va de vacaciones o que va a hacer un viaje de negocios, de poder tener una cobertura de puerta a puerta, pues primero con un coche que te puede llevar al aeropuerto, el avión que te lleva al otro país o a la otra destinación, y después servicio de Uber que te lleva hasta el hotel, por ejemplo, ¿no? No te tienes que preocuparte de nada. Entonces, poder llegar a un producto completo, integrado, donde se tenga en cuenta todo desde tu casa hasta tu destinación, es perfecto, ¿no? Es lo ideal. Claro, generalmente los viajes de avión son más largos de los que puedas hacer en coche. No siempre, pero yo creo, yo lo veo más en esta vía de modos de transporte complementarios. Juan, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo exactamente igual, sí. O sea, como Teresa decía, ¿no? Son dos modos que actúan a distinta escala, ¿no? Los viajes en una aerolínea como Air France van a ser viajes de larga distancia, y el concepto de movilidad aérea urbana pues va a estar más limitado a ciudades que van a ser extensas, pero ese es un ámbito más local, no tan inter-ciudad o incluso país como podría ser el servicio que presta Air France. Entonces, pues sí, yo veo que hay oportunidades de coordinación, de sincronización, de gestión dinámica y complementariedad entre los dos servicios. Pregunta... Pregunta... Acabamos con una reflexión y una pregunta de Marga Torre. Dice, si me permitís hacer un comentario sobre atraer a los jóvenes, creo, porque se ve caminos estático en un mundo en que lo dinámico es lo que tiene mercado y futuro, trabajo y movilidad. Lo que creo que quiero decir es que caminos se ve como una cosa muy estática. No sé si compartís esta reflexión de Marga Torre. Yo creo que quizás sí que se ve como una profesión más estática, pero la realidad... Dice eso, ¿eh? En un mundo en que lo dinámico es lo que tiene mercado, futuro, etcétera. No, pero estoy de acuerdo que quizás es un poco la etiqueta o la primera idea que puede venir a la cabeza, ¿no? Pero realmente lo que se puede hacer es muy variado y viendo experiencias de otros compañeros donde han acabado trabajando es que es tan, tan, tan variado en cosas tan diversas como consultoría, banca, en nuestro caso, movilidad, después salidas más clásicas como la construcción, gestión de proyectos. Realmente, quizás sí que la visión clásica es más que, bueno, pues una obra, pero realmente la gente acaba en industrias y sectores muy, muy, muy diversos. No sé si, Juan, quieres... No, yo estoy de acuerdo. De alguna manera, eso refleja el cliché, ¿no? Un poco del ingeniero, pero yo creo que es lo que tú dices y en base a, como tú comentas, la experiencia de muchos compañeros que han acabado en distintos ámbitos siendo muy exitosos, es el momento ese de potenciar y de reclamar un poco ese papel transversal que tiene el ingeniero de caminos y que le da la capacidad, pues, de tener éxito y de operar en distintos ámbitos muy distintos entre ellos. Mira, Mico Pala González dice Considero que la lógica de las ODS es muy asimilable desde nuestra profesión de ingenieros de caminos. ¿Cómo habéis visto su aplicación en vuestro entorno profesional en grandes compañías? ¿Creéis que la carrera ayuda a tener esta visión global necesaria para conseguir esos objetivos? Teresa o Juan, no sé quién prefiera contestar antes. Juan. Pues, sí, no, lógicamente te proporcionan un marco global y ese marco es un marco que yo creo que todas las empresas lo tienen en consideración, que actúan en entornos que están relacionados con esas publicaciones. Pues, entonces, desde ese punto de vista yo creo que sí. Y es algo que también a lo que hemos estado aludiendo durante toda esta conversación, ¿no? Que al final se encara en esa mejora de la sociedad, del entorno en el cual vivimos y, por tanto, todas estas empresas al fin y al cabo también quieren tener participación y ofrecer esa posibilidad a la Bucla. Teresa. No, no tengo más que añadir. Perfecto. Yo os quería preguntar ¿dónde y cómo os veis vosotros en un futuro? Juan. Pues, yo me veo trabajando en esa intersección entre el ámbito tecnológico y de la movilidad y a mí me gustaría seguir desarrollando productos, estrategias para la gestión de esa movilidad, de esos futuros sistemas y hacerlos más eficientes, mejorar su productividad y tener un impacto positivo en la sociedad. Eso es lo que... Donde yo me veo y espero estar dentro de un tiempo. ¿Y tú, Teresa? ¿Dónde y cómo te ves? A mí me gustaría hacer un poco la transición hacia el data science, que es algo que ya pues he empezado a mirar un poco, me parece muy interesante y las posibilidades son muy amplias y pues más particularmente en el mundo de la aviación en el departamento de la operations research. Es muy interesante que en esta componente del data science puede impactar cualquier campo de la aviación pues desde la planificación de las rotaciones de las tripulaciones a cómo pues a gestionar pues las atribuciones de las puertas a los aviones. Toca cualquier tema de las aerolíneas, me parece muy interesante y quizás es lo que me planteé pues para un futuro cercano. Pues yo estoy segura que lo vais a conseguir porque con el talento que habéis demostrado hoy seguro que seguro que estaréis donde queráis estar. Tendremos que terminar, hemos contestado muchas preguntas, esperamos que hayamos inspirado nuevos nuevos talentos y ya tenemos aquí al decano del colegio Uriol Altiseng para cerrar este webinar, para cerrar este este coming talk. Uriol, cuando quieras. Fantástico. No sé si Pedro quiere añadir alguna cosa. Pedro, ¿quieres aportar alguna cosa, algún detalle? Pues la verdad es que no. Yo le agradezco a tanto a Teresa como a Juan que se hayan prestado a este ejercicio. Es casi un interrogatorio, ¿no? Pero que que conserven el buen recuerdo de la escuela que han demostrado conservar y la buena impresión y que sepan lo que les querría decir y que creo que Uriol dirá lo mismo, ¿no? Que sepan que tienen en la escuela y en el colegio su casa. Muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí. A ti, Pedro. La verdad es que es fantástico. Con Pedro nos llevamos muy bien, dejármelo decir así en público. Yo creo que, bueno, de hecho están los ODS también, creo que es el último, ¿no? Que dice que, oigan, entiéndanse ustedes y únanse y hagan cosas juntos, ¿no? Nos gusta hacer cosas con la escuela, nos gusta hacer cosas con la industria, nos gusta hacer cosas con la escuela, con la academia, con la investigación, nos gusta trabajar con la administración. Creo que debemos unir esfuerzos y sumar en beneficio de la sociedad, ¿no? Yo quiero resaltar un par de cuestiones. Son gente muy joven la que hemos escuchado hoy. Están mucho más cerca de estudiantes de bachillerato de cualquiera de nosotros. Creo que Teresa no llega a los 30 años y Juan los pasa un poquito, ¿no? Y son gente que estudió en Barcelona, hizo una doble titulación en París, en Estados Unidos, se doctoró, están trabajando ya en otras ciudades en las que se formaron. Son gente muy, muy dinámica. Y sí que me gustaría resaltar un aspecto que quizás es algo que es un aspecto que ha sido planteado en muchas preguntas y que es un nexo de unión entre ellos dos y que es una cuestión a la que Pedro y yo muchas veces hemos conversado alrededor de ella, y que es la cuestión social, esa formación en humanidades. Se perdió un poco en la escuela una formación específica, en humanidades, pero sigue plenamente vigente ese tipo de formación. Nuestra formación es humanística y me gustaría, me gustaría hoy, 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 hoy se cumplen cinco años de uno, de uno de los actos, lo comenté en otro Camille's Talks. Nosotros en mayo, junio, nos reunimos en el Palau de la Música y entregamos los premios en Lefonserda. Es nuestro mayor reconocimiento a un ingeniero en Cataluña, un ingeniero y una ingeniera. Y hace cinco años nos acompañaba Jaume Peraira. Jaume Peraira, buen conocido de Pedro, creo que son compañeros de promoción, Jaume Peraira es un ingeniero de caminos y que nos, que le dimos la, recibió ese día la medalla en Lefonserda. Jaume Peraira es el director del departamento de aeronáutica y astronáutica del MIT. Poca broma, el MIT es la quinta, es la mejor escuela de ingeniería del mundo y es una universidad en la que ostenta el récord, pero tiene 85 premios nobeles y, bueno, él es el director de este departamento. Hay en YouTube, si queréis, podéis encontrar una entrevista al mismo Elon Musk donde le hace la entrevista y le pregunta por el futuro de la entrevista de hace años. Decía, decía en el discurso de aceptación Jaume Peraira, dice, como muchos ya sabéis, perdón, sí, 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 aquí, no, me he equivocado de aquí, dice, la educación generalista que recibimos en la cual lo más importante no era saber el qué, sino el porqué de las cosas, representa a mi entender la esencia del que un ingeniero de caminos ha de ser. Dice, estoy hablando de una preparación que va mucho más allá de una formación técnica, rigurosa y necesaria para convertirse en un buen tecnólogo. Me refiero a una formación que prepare al individuo para innovar, liderar y tomar decisiones importantes en el seno de la sociedad y muchas cosas más. Yo creo que esas palabras por alguien que hoy podría estar aquí acompañándonos o pudo estar en cualquier otro momento acompañándonos y contándonos que los ingenieros de caminos hacemos muchas otras cosas aparte de construir puentes y carreteras, etcétera, bueno, yo creo que estas palabras vienen muy al caso. Nada más, agradeceros a todos la asistencia hoy aquí, sobre todo a vosotros dos, Eva, otra vez, Pedro y a los montón de asistentes que hoy nos habéis acompañado y que espero que nos acompañéis en próximas ocasiones. Muchas gracias y adelante. Gracias, Uriol, gracias Pedro y sobre todo gracias a Juan Argote y a Teresa Pi por compartir sus conocimientos, por inspirarnos hoy y por participar y muchas gracias también a todos los que os habéis conectado y nos habéis hecho llegar vuestras preguntas. esperamos que haya sido muy útil para vosotros. Gracias y que vaya muy bien, nos dejamos aquí hasta el fin de semana. Chau.